¿Qué le pasa a esto? ¿Me entiende? Que quisiera... Ay, si esta señora me la pusieran enfrente, la despedace. Pero, ¿me entiende? Pero también son lecciones. Él me dijo que se iba a casar. Hasta Bridget ya compró su vestido bien sencillo en Old Navy, en blanco. Y después de Raúl, ¿me entiende dónde está? ¿Qué le dijo él? ¿Verdad que no lo grito? Ah, si. Bien hizo el decírselo. Con él, hay veces tiene que decirle las cosas y colgar el teléfono. ¿Qué le dice? Ajá. Oh, sí, panera. Oh, yo sí, panera, ya. Sí. 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 eso es un crimen, de veras lo que le hicieron, es un crimen, 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 ay Dios, a quien me diste, en este día no puedo creer que algo así pasó, como mi doctor que me hace los shocks, me dijo, y vos no me has pagado, me dijo, ese sí está encima de todo, menos en misas, porque como sabe de tantos pacientes que tiene, de a todo un hospital, ese hospital yo pienso que es de él y su partner, fíjese porque su placa grande está ahí, él y otro doctor, y me dijo, y no, y no, y no, y no, y no, 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 Gracias por ver el video.